En otros temas, la madrugada del domingo se registró una riña en una calle de la colonia Fomerrey 51 en Monterrey. Ya por la mañana, los daños por el enfrentamiento fueron visibles. Vea nada más. La madrugada de este domingo, la calle Unicornio de la colonia Fomerrey 51 se convirtió en un campo de batalla. Decenas de pandilleros se enfrentaron a golpes y pedradas por más de una hora ante la indiferencia de las autoridades que brillaron por su ausencia. Como ocurre en todas estas peleas, siempre hay daños colaterales y víctimas inocentes. Alrededor de 15 vehículos que estaban estacionados sobre esta calle resultaron con severos daños en sus cristales y en la carrocería. Los vecinos del lugar aseguraron que todo inició en un baile callejero que se llevó a cabo cerca del lugar. Organizaron aquí en la plaza de aquel lado un baile. Estaba bien, pero de repente se vio que empezaron a juntar las pandillas y se pasaron a tener broncas, rencillas y se pasaron a apedrear. Corrieron unos para allá, de este lado ya se estaban, hasta muy bien organizados, nomás había una, dos, tres, y corría uno para allá, una, dos, tres, y se venían para el otro lado. Los afectados aseguraron que pidieron ayuda, pero la policía estatal, que tiene a su cargo la vigilancia de la zona, nunca apareció y cuando llegaron solo lo hicieron para desanimarlos a que no denunciaran los hechos. Duramos una hora hablando y vinieron hasta que se acabó todo. Y todavía nos dijeron, a ver, ¿quién reconoció a Julano? No, pues a uno. Si van a demandar, yo les aconsejo que no vayan porque te van a tardar como cuatro o cinco horas. Fuimos dos personas, yo y otro, y si es cierto, fuimos a las cuatro, salimos a las nueve de la mañana de la judicial. A estas personas solo les queda ver la manera de reparar los daños a su patrimonio, ya que aseguran estar completamente desamparados ante la falta de seguridad del sector. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.